¿Qué sentido tiene el mundo y la historia? La historia que es autónoma, hablaré ahora de la autonomía del mundo, y después la historia como meta, la historia como un tiempo que transcurre y discurre y que llega hasta un final, que puede ser sin final, evidentemente. Pero antes de entrar en el sentido de la historia y en la autonomía de todo lo creado, quiero leer dos textos como colofón de lo que hemos dicho al principio. Son dos textos actuales. El primero es de Jacques Monod, en el azar y la necesidad. Leí hace años un texto de él mucho más serio y mucho más triste, pero hoy tengo otro y así tenemos dos. Pero para que vean lo que piensa un premio Nobel de física de nuestro tiempo. Dice así, es superfluo buscar un sentido objetivo de la existencia. Nuestra existencia no tiene sentido. En el texto que leí otros años, Jacques Monod dice, el hombre ha aparecido en la historia por azar. Su destino y su moral no están escritos en ninguna parte, ni su destino. Nadie quería que viniéramos. Hemos venido por azar. Por azar. Nadie quería que viniéramos. Entre las posibilidades de que lo humano se realizara, pues no había ninguna, todo era imposibilidad. Una almendra que se puso, se enderezó y se quedó de pie, pero vinimos por puro azar. Y además que estamos aquí, como nadie nos esperaba, pues no tenemos destino ninguno, no vamos a ninguna parte. Ni nuestro deber está escrito en ninguna parte. Podemos hacer lo que queramos. Se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros. Si en Perú ha de haber un terremoto, ustedes piensan que la Tierra se lo piensa un rato antes, a veces, no, es que si ahora me muevo un poco y me sacudo, me voy a cargar a 400.000 niños. Fíjense que la Tierra se lo piensa. Se despereza la Tierra y se hunde una ciudad. ¿A quién le importa? Y si un meteorito como Europa se nos ha de venir encima del mundo y hacer un agujero en todo nuestro planeta, no se lo va a pensar mucho tiempo, pues se viene. Y si cualquier día, como escribía Camus, las ratas nos han de traer una peste que nos diezme, pues las ratas no se lo van a pensar mucho tiempo. Va a venir la peste. Es decir, que el universo no sabe de nuestra existencia. Estamos aquí por azar. Nadie nos esperaba. Somos cinco mil millones, eh, la broma. Y nadie nos esperaba. Estamos aquí por un error de combinación. Eso es todo. Bueno, pues este mismo, Jack Monodice, es superfluo buscar un sentido objetivo de la existencia. He dicho que hablaría de los gusanos y ahora termino con los gusanos, pero vean lo que se piensa actualmente. Es muy importante que los mayores pensadores de nuestro tiempo lleguen a estas conclusiones porque significa mucho. No crean que es todo tan malo como parece. Pero hay que aceptar estas palabras. Este es un Nobel, nada menos. Es superfluo, es inútil buscar sentido objetivo de la existencia. No existe. Sencillamente no existe, lo dice él. No hay sentido de la existencia. Tú estás aquí, nadie te esperaba. Y si te vas, no se entera nadie. El hombre no es un elemento dentro de un plan que dirija el universo. No es un elemento dentro de un plan. No está planificado el hombre. Se ha metido ahí, pero de través. Es el producto de la más ciega y absoluta casualidad que se pueda imaginar. Lo que he dicho antes. El azar, el libro se titula El azar y la necesidad. El azar, un juego de azar. Por un juego de azar hemos llegado a la existencia. Es el producto de la más ciega y absoluta casualidad que se pueda imaginar. Los dioses han muerto y el hombre se encuentra solo en el mundo. No es más que lo que él mismo haga de sí. Demócrito tenía razón. Todo lo que existe en el universo es fruto de la casualidad y de la necesidad. El mito de Sísifo es verdadero. El hombre está solo y la roca rueda aún y rodará para siempre. Yo no sé si algunos de ustedes han visto el mito de Sísifo de Camus. Es desolador, ¿verdad? Sísifo es aquel personaje de la mitología griega que fue condenado por los dioses al terrible suplicio en los Urales de coger una roca inmensa, cargársela sobre la espalda y subir la montaña arriba. Y cuando sudoroso y agotado tienes la piedra en la cima de la montaña, la depones en el suelo y la rueda, la roca vuelve abajo, rueda para abajo. Y el pobre Sísifo vuelve abajo, vuelve a cargar la roca arriba, sabiendo que cuando la tenga arriba volverá a bajar para abajo la roca y él la volverá a cargar. Y así eternamente e inútilmente, porque ¿qué logra Sísifo con ello? Este es el castigo de los dioses. Que eternamente tienes que subir una roca. Si al final esto tiene sentido, te llena una carencia, ya estaría bien. Pero es que Sísifo es terrible. Eternamente carga una roca que eternamente se desplomará para abajo, sabiendo que nunca con ello logrará nada, porque al final la roca siempre vuelve a bajar. Este es el mito de Sísifo. Y dice Jacques Monod que este, el mito de Sísifo, describe el ser del hombre. Este es Jacques Monod, pero tengo otro texto todavía, que es de, este siempre me da risa porque es muy simpático, Levi Strauss, vive todavía Levi Strauss. Y es el autor de, estoy siempre en francés, como es natural, porque él lo es, pero es el autor de un montón de libros cuyos títulos siempre son ecológicos. Y además procura que los títulos sean, como él es filólogo, además de etólogo y de ecólogo, procura que los títulos sean siempre títulos cacofónicos, difíciles de decir o trabalenguas. Por ejemplo, este libro que se cita ahora se titula Tristes Trópicos. Díganlo rápido, verán. En francés, Trist tropic. Tristes trópicos, tristes trópicos. Y habla de los trópicos, del hombre en los trópicos, y del hombre primitivo en los trópicos. Bueno, pues los Tristes Trópicos, de Levi Strauss, dicen lo siguiente. Tiene mucha gracia porque Levi Strauss siempre dice un poco más de lo que sabe, y entonces, claro, como la sábana es corta, enseña los pies. Pero sabe, sabe bastante. El mundo, dice Tristes Trópicos, el mundo comenzó sin el hombre, y es verdad. Y acabará sin él. Es posible. Pero vean qué malicia hay aquí, ya, ya. Ya. El mundo empezó sin el hombre, y tanto, en millones de años, miles de millones de años, existió el mundo antes que el hombre. Y acabará sin él. Nosotros no moriremos, y el mundo seguirá rodando. No nosotros lo estamos aquí. La raza humana acabará, y la tierra seguirá rodando. Bueno. El mundo comenzó sin el hombre, y acabará sin él. Las instituciones, este es su fuerte, ahora viene lo que él sabe. Las instituciones, las costumbres, a cuyo inventario y comprensión he dedicado mi vida, son una efluorescencia. Las costumbres de las instituciones, de la sociedad, la política, la economía, la religión, a cuya comprensión he dedicado mi vida, dice Strauss, y es verdad, lo ha hecho. Son una efluorescencia pasajera de una creación en relación con la cual no tiene ningún sentido, sino es quizá el de permitir a la humanidad realizar ridículamente su papel. Todo lo que hemos montado, la economía, la política, la religión, son estructuras sin sentido. Dicen, bueno, a lo mejor tienen uno, y es que nos sirven de escenario para hacer el ridículo. Una buena visión del hombre, no me digan. No me digan. Claro, nos hemos montado un escenario que no tiene sentido, a no ser que nos permite hacer sobre él el ridículo, mostrar los ridículos que somos. Es así. El hombre carencial, como ven, es carencial no sólo desde el punto de vista religioso, que se dice tantas veces el pecado del hombre, el pecado estructural, los pecados del hombre que vienen en el catecismo, pero son carencias, sino desde el punto de vista antropológico. Esto es importante. Y que los actuales antropólogos o sabios de nuestra época coinciden, generalmente, no todos, en subrayar estas carencias del hombre como si fueran esenciales en el hombre y, por tanto, incurables. Somos carenciales porque los somos de fábrica ya, y nos moriremos de viejos con estas carencias porque nada las puede satisfacer o curar. Vamos a estudiar ahora lo siguiente. Hemos dicho que el hombre es un ser carencial. Creo que está muy demostrado, incluso por los últimos sabios de nuestra época. Pero hemos dicho que este ser carencial sí, desde luego, tiene una cosa, y es que se da cuenta de que es carencial. Ellos lo ven. Hacemos el ridículo. Pero lo sabemos. No sólo hacen, lo triste es hacer el ridículo sin saberlo. Hacemos el ridículo, pero lo sabemos. Somos seres carenciales, pero sabemos que somos carenciales, cosas que el animal y la planta no saben, evidentemente. Somos, estamos aquí por azar, venimos sin que nadie nos espere, pero sabemos que nadie nos espera y que nadie tiene cuenta de nosotros, ni el terremoto, ni la peste, ni la estrella, ni el sol que se eclipsen. No, estamos aquí y no somos nadie, pero sabemos que no somos nadie. Es decir, que el hombre es un ser carencial, pero tiene una razón que le permite volver sobre sí mismo y darse cuenta de sus carencias. Eso es típico del hombre, el pensamiento reflexivo. Y estas carencias, cuando el hombre las observa de cerca, se da cuenta de que se pueden ir curando o satisfaciendo los agujeros que tenemos, pero que a lo largo de la historia, la historia del hombre es una historia en la cual ha satisfecho carencias, pero en la cual ha despertado o creado otras tantas o más. Por tanto, la historia del hombre, sentido y meta de la historia, es un libro de Jaspers que fue muy famoso y todavía es muy bueno. Se titula Sentido y... No, Origen y meta de la historia. Ursprung und Zildergeschichte. Origen y meta de la historia. Jaspers pensaba, era un gran filósofo, como sabéis, discípulo de los psicólogos suizos, como Jung, como Adler, y llegó a conclusiones muy interesantes. Esta, por ejemplo. El hombre es un ser carencial, pero sabe que tiene carencias. Al saber que tiene carencias es que el hombre tiene una razón, que es capaz de volver sobre sí mismo y ver no sólo el ridículo que hace el vecino, sino el ridículo que hace él propio, las carencias. Y esta historia, este hombre en la historia, nos enseña que, desde que el hombre apareció hace dos millones de años, apareció ya el con carencias, evidentemente, el hombre primitivo era primitivo, era que una carencia, caminaba mal, se defendía mal, comía mal, etcétera. Ya vino con carencias. A lo largo de la historia vemos que la va saturando, aparecen las civilizaciones, que son saturaciones de carencias, pero a la vez las va creando de nuevo. El hombre satura carencias, pero va creando carencias nuevas constantemente. El origen de la historia humana es un animal que entra a pensar y que al pensar es un animal que por primera vez al pensar es capaz de pensar lo que a él le falta, cosa que ningún animal ha hecho nunca. Pero a la vez, al pensar este animal que es el hombre, lo que a él le falta, tiene ganas de curar lo que a él le falta, de proveerse, como con la comida, necesidad que tiene, pues va por la manzana para comérsela. Pero la manzana comida le crea necesidades otra vez. Satisfacción que el hombre logra, necesidad que crea nueva. Y así hasta nosotros. Nosotros hemos satisfecho infinitas necesidades que nunca los primitivos satisficieron, pero a la vez tenemos infinitas necesidades que nunca los primitivos conocieron. Origen y meta de la historia. Meta. Pregunta. Jaspers. ¿Vendrá en la historia una situación en la cual logremos saturar todas nuestras carencias? Como el maestro de la historia es la historia misma, dice él, siguiendo las huellas del hombre en el pasado, podemos intuir, como siguiendo las huellas del oso en la nieve, a dónde camina, naturalmente. ¿Qué huellas ha dejado el hombre en el pasado? ¿Por dónde va el oso? Pues ha pasado por aquí, sigue por aquí, pues si seguimos las huellas veremos a dónde se dirige, quizá a su cueva, y lo podemos sorprender. ¿A qué cueva se dirige el hombre? Vamos siguiendo las huellas y dice Jaspers, podemos decir lo siguiente, el hombre es un ser que se pasa la vida satisfaciendo sus necesidades y sus carencias más allá de lo que hacen los animales, no sólo las necesidades de alimentación, de procreación y de defensa, sino necesidades intelectuales. Esto por un lado, por ahí van las huellas. El hombre es un ser que se esfuerza en satisfacer necesidades. Pero segundo, es un ser que a la vez, en la misma medida en que satisfacen necesidades, las crea de nuevo. Respuesta a la pregunta de, entonces, ¿cuál es la meta del hombre morir en el empeño? El hombre morirá y desaparecerá, si desaparece, esto no le interesa, el hombre morirá aplicado a la tarea de satisfacer necesidades que a la vez le crean necesidades inéditas. Ese es el punto de vista de Jaspers y me parece muy interesante. Ya he dicho por qué, teológicamente, como hacemos cristología, ahora sacamos las consecuencias.